Génesis 27 Como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que me muera. 5. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre. 6. Y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob. Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo. 7. Tráeme casa y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morirme. 8. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. 9. Vea el rebaño y tráeme de allí dos cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta. 10. Y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de su muerte. 11. Jacob dijo a su madre a Rebeca, pero si mi hermano Esaú es velludo, y yo soy lampiño. 12. A ver si me palpa mi padre, y le parece que estoy mozándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. 13. Dísele su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío. Pú, obedéceme, basta con eso, ve y me los traes. 14. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, y ella hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. 15. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. 16. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. 17. Y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. 18. Este entró a donde su padre, y dijo, padre. Él respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo? 19. Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste, anda, levántate, siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. 20. Dice Isaac a su hijo, ¿qué listo has andado en hallarla, hijo? 20. Respondió, sí, es que ya ve, tu Dios, me la puso delante. 21. Dice Isaac a Jacob, acércate, que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. 22. Acercose Jacob a su padre Isaac, el cual le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. 23. Y no le reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Y se dispuso a bendecirle. 24. Dijo, pues, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió, el mismo. 25. Dijo entonces, acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que te bendiga mi alma. Acercóle, y comió. Le trajo también vino, y bebió. 26. Dísele su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. 27. Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo, mira, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo, que ha bendecido ya ve. 28. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho crigo y mosto. 29. Sirvante pueblos, adórente naciones, sé señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. 30. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su casería. 31. Hizo también el unguiso suculento y llevándoselo a su padre le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. 32. Dísele su padre Isaac, ¿quién eres tú? Contestóle, soy tu hijo primogénito, Esaú. 33. A Isaac le entró un temblor fuerte, y le dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me le ha traído? 34. Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses, y le he bendecido, y bendito está. 34. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre, bendíseme también a mí, padre mío. 35. Díjole este, ha venido astutamente tu hermano, y se ha llevado tu bendición. 36. Dijo Esaú, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces, se llevó mi primogenitura, y he aquí que ahora se ha llevado mi bendición y añadió, ¿no has reservado alguna bendición para mí? 37. Respondió Isaac y dijo a Esaú, mira, le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos, y le he abastecido de trigo y vino. 38. Según eso, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío? 38. Dijo Esaú a su padre, es que tu bendición es única, padre mío. Bendíseme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. 39. Su padre Isaac le dijo por respuesta, he aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo, 40 de tu espada vivirás y a tu hermano servirás. 40. Más luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz. 41. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y se dijo Esaú, se acercan ya los días de luto por mi padre. 40. Entonces mataré a mi hermano Jacob. 42. Se dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo, Mira que tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. 43. Ahora, pues, hijo mío, hazme caso. Levántate y huya jarán, a donde mi hermano Labán. 44. Y te quedas con él una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano. 45. Hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. 45. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí. ¿Por qué he de perderos a los dos en un mismo día? 46. Rebeca dijo a Isaac, me da asco vivir al lado de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? 45.liftu. 45. Medina. ¿Por qué? 45. Simon te pidió i pour. 75. Cara 2002. 47.000.